Uy, 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 por más, uy, uy, por más Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Te va, no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, no te veo Te va, no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, no te veo Entraste al baile sola, la vista tú la descontrolas Viviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Entraste al baile sola, la vista tú la descontrolas Viviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila en las hojas, tu boca y mi boca, besándonos, tocando más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas, hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga, música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente, más beba, más te entrega y te pega pa' sentirlo más Te vas, no me dices nada, qué pasa que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada, qué pasa que ya no te veo No te veo Adiós, bye bye, te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu flow, tampoco tu sai Decidiste perder, después fue un bye bye La vida que yo llevo no te gusta, la farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe, cal, echar como un tarte en barco Me tiene como rifle de asalto, chambiago esperando el blanco Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Buscando sin poderte encontrar, soñando con volverte a tocar Cuaro de pena porque no estás, pa' toda la noche yo poderte asustar Y como antes yo a hacerte mía, pa' que tú pidas todo lo que pedía Que por la noche y por el día, a ti te cojo y te da una encendía Vuelve que, te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos Vuelve que, te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Le fin saba, le fin saba, Leon saba Le fin saba, le fin saba, Leon saba Leo Saban Uy 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 Morrico Morrico Uy uy Esteban no me dice nada Qué pasa que ya no te veo Por uuah Esteban no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Gracias por ver el video.